No tenía propósito de voto. Hola, ¿quién se te ha dejado aquí para mí? ¿Ponche? ¿De qué? Ah, sí, tenemos, ahí tenemos el bus que le está. El amarillo, el mensaje subliminado. ¿El amarillo? Bueno, ya dije, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre decía amarillo. Claro, bueno, a otro lado, a otro lado. Nosotros somos americanistas. Ya nos pasamos a la historia. ¿Por qué, eh? ¿Por qué traen? ¿Por qué traen candidato, vale? Sí, por eso de candidato. Estar agarrando a todos, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Personalidad. Nada más. Voy a bajar. ¿Qué pidió, verdad? 10 horas. Sí, pues yo lo sé para llegar. Sí, pues yo lo sé para llegar. No, 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 no. Gracias. Gracias. Tenemos reportes de que hay una gran afluencia de votantes en todo el estado, que aquí se están logrando los objetivos que el partido se planteó, que es generar un gran interés en la ciudadanía, priistas y no priistas, gente que no milita en el partido pero que tiene similares.